Esta es Bogotá, Colombia en el año 2013. Su recorrido comienza aquí, en la calle 26, en la sede principal de la Escuela de Música Fernando Sor. Las rutas circulares de la escuela lo llevarán desde las 7 p.m. por un recorrido que va por la 26, la carrera 33 y la calle 25A, pasando por el costado norte de Corferias hasta la carrera 40. En este sitio podrá ver la escultura en homenaje a Jaime Garzón. Posteriormente se encontrará cruzando la carrilera del tren de la sabana e inmediatamente después tomará el giro a la derecha una cuadra y luego a la izquierda otra más. En este momento usted habrá llegado a caseta. Si va solo y se pierde, llame a los bomberos. No se le olvide, llegue temprano. La caricia auditiva comienza a las 8 p.m. en punto.